AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, Gerencia para Todos existe para que apliques la gerencia en tu vida productiva y seas más feliz. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, sobre todo en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión. Y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta, especialmente en la cuenta de Instagram. Ahí tienen un obsequio, por cierto, ahí están unos origamis que pueden bajar de nuestra cuenta de Instagram y con esas piezas, tener una información importantísima para construir sus propias máquinas financieras. Y es una especie de souvenir, de recuerdos que pueden armar y visiten y bajen ese obsequio que tenemos para ustedes allí en nuestra cuenta de Instagram. En ese sentido, también queremos hacer especial mención de aquellas personas que nos refieren cómo van sus máquinas financieras, sus emprendimientos de cualquier tamaño. Aplicando el lema especial que tenemos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hay varias cosas que son muy importantes a la hora de construir tu emprendimiento y una de ellas es tener conciencia de la factibilidad económica de nuestras máquinas financieras. Y esto quiere decir que si haces una inversión, por pequeña que sea, debe haber un ingreso luego de ese desembolso, una recuperación de esa inversión en un plazo razonable. Colocando un ejemplo, una persona que adquiere un teléfono inteligente y lo adquiere para jugar o para simplemente hacer relaciones personales o familiares. No va a tener el mismo rendimiento de aquella persona, de otra persona que puede estar al lado de ella y compra exactamente el mismo teléfono, compra el mismo bien. Pero lo utiliza para un emprendimiento de carácter económico, por ejemplo, para aprovechar y hacer uso racional de las redes sociales o realiza un emprendimiento web con ese mismo teléfono. Y resulta que aunque las dos personas compraron el mismo bien, una está haciendo un rendimiento con ese bien y otra está desperdiciando los recursos económicos que puede brindarle ese bien. De modo que pensemos en este ejemplo, cuando vamos a adquirir cualquier tipo de bien o servicio. Entonces, podemos comprar el teléfono inteligente tope de la línea, pero ¿qué vamos a hacer con él? Y lo mismo ocurre con un automóvil, una vivienda, con cualquier cosa que vayamos a adquirir. A la hora de hacer desembolsos para consumo, es decir, cuando vamos a realizar un mercado de consumibles. Inclusive puede ser alimentos, hacer una compra inteligente. ¿Cuál es el alimento que puede nutrirnos mejor y puede darnos el mayor rendimiento, el mayor grado de satisfacción? Bueno, ahí debemos dirigir nuestro presupuesto de modo que minimicemos el desperdicio. Eso es lo que nos puede garantizar el desarrollo y el crecimiento personal, familiar, comunitario. Y por supuesto, aquellos que están construyendo sus máquinas financieras van a tener un rendimiento superior. El otro tema es el tema del liderazgo. Cuando creamos emprendimientos originales con barreras de entrada para nuestra competencia, es decir, nuestro producto puede ser único, tenemos una posición de liderazgo. Y eso hace que vayamos adelante de nuestros competidores y podamos satisfacer las necesidades de nuestro mercado de una manera superior o más que proporcional. El tema de la estrategia y la acción. Hay muchísimas personas que planifican mucho, pero no tienen una estrategia y no ejecutan. Se quedan, vamos a decirlo así, en el proceso de planeación sin ejecutar efectivamente su idea de emprendimiento. Es importante también que investiguemos qué necesitan los mercados que nos rodean y cómo podemos satisfacer esas necesidades con los elementos disponibles que existen. Muchos emprendedores también hemos recibido eso. Se quejan de que los emprendimientos no arrancan y generalmente porque están esperando las condiciones ideales. Y eso no siempre se cumple. Aún en los mercados que se acercan a la perfección, eso no ocurre. La construcción de posiciones competitivas, ganadoras, se realizan estas construcciones con iniciativa. Por eso aquí siempre invitamos a que desarrollemos los músculos del emprendimiento, lo que hemos denominado aquí el fitness financiero, que en próximos programas, por cierto, vamos a indicar esos índices. Cómo determinar cuán fitness estamos desde el punto de vista financiero. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.